Verdad Abierta se renueva. Ahora tendrá más información y mayor propuesta gráfica con fotografías, ilustraciones, mapas interactivos y un diseño con más aire pensando nuestros lectores. En el menú principal encontrarás secciones como La Historia, Víctimas, Justicia y Paz, Parapolítica, Paraeconomía, Victimarios, Rearmados, Guerrillas y Antioquia. Al dar clic en cada sección encontrarás las últimas seis notas destacadas de cada tema y al lado derecho las categorías de la misma. Por ejemplo, en la sección Antioquia encontrarás varias categorías como La Historia, Victimarios, Víctimas, Justicia y Paz, Parapolítica, Rearmados, Noticias, Paraeconomía, Guerrillas. También podrá unirse a nuestras redes sociales y suscribirse al Newsletter, acceder a documentos y estadísticas y podrá hacer donaciones. Si tiene cualquier duda o comentario, contactarnos. También desarrollamos una línea de tiempo interactiva que narra la historia del paramilitarismo en Colombia y los recomendados de las mejores historias e investigaciones de nuestro portal. Como novedad, lanzamos Verdad Abierta Antioquia, un nuevo sitio regional que publicará investigaciones y reportajes sobre el conflicto armado en esta región del país. Esperamos que sigan conectados a Verdad Abierta, el medio periodístico que documenta el conflicto armado y el paramilitarismo en Colombia.